En la cancha de la Fundación Amiga, unidad educativa Daniel Comboni, estamos con Luis Tenorio. Luis, ¿se realiza un nuevo torneo? Sí, lógicamente el día de hoy acabamos de inaugurar el torneo SU-16, demuestra tu talento. Agradecerle primero a todas las personas que pudieron hacer que esto se haga posible, como la gente de aquí de Daniel Comboni, que nos dio la posibilidad de poder inaugurar este torneo en estas canchas. Agradecerle a cada una de las personas que ya hoy se hicieron cita y llegaron hasta este lugar. De verdad agradecido, y a la misma vez a los chicos, a los participantes. Agradecerles y desearles mucho éxito en este torneo. El pedir esta cancha realmente nos demuestra que nos siguen haciendo falta más escenarios deportivos en Esmeralda. Son uno de los pocos que están en buenas condiciones. Sí, por supuesto. Más que pedir, digamos, lógicamente, cuando hablamos de infraestructura, estamos conscientes que a nivel del deporte, Esmeralda carece de canchas deportivas. No solamente a nivel del fútbol, también a nivel del básquet, también a nivel de boli, también a nivel de... en todas las áreas deportivas. Pero esperemos, con la bendición de Dios, con el tiempo esto vaya mejorando y vayamos cambiando esta situación adversa que tenemos en nuestra ciudad. Ahora, hablemos un poco del torneo. ¿Cómo va a ser? Es un torneo donde hay 10 equipos. Va a ser la modalidad de todos contra todos. Y después de eso quedan cuatro. Quedan cuatro. Y vamos ahí acomodando el tema. Porque había la posibilidad que de pronto había un equipo que se quería inscribir. Porque el tema es ver chicos que puedan el día de mañana tener una posibilidad a nivel del fútbol ecuatoriano. Como ha pasado con muchos chicos, como lo dijo Mario Garcén antes, con muchos chicos de Vargas Torre, que hoy están en el fútbol ecuatoriano en primera categoría. ¿Esto sirve también de incentivo para los jóvenes que, de alguna manera, están soñando o pisando también canchas y quieren hacerlo a nivel nacional? Cuando Luis Tenori y todo su cuerpo técnico decidió hacer este torneo, lo hicimos por el tema, pensando en que veníamos en una situación muy difícil, el tema de la pandemia. Sabíamos que habían chicos que no tenían competencia en torneos de esta categoría. Sí han habido unos que son muy respetados y que son muy buenos torneos, como el amateur, como otro torneo. Pero vimos la urgencia porque de aquí hasta enero, febrero, van a haber posibilidades para chicos en esas categorías. Y esperemos que dos, tres, y si son diez mejor, tengan la posibilidad mañana de tener la posibilidad de estar en otros clubes, en esas categorías más que todas. ¿Aproximadamente serán unos dos meses de competencia? Dos meses y medio. Dos meses y medio. Ahora hablemos un poco de Vargas Torre. ¿Cómo está Vargas Torre para enfrentar el próximo torneo? No, de verdad yo del tema soy muy respetuoso, muy cauto. He hablado con los dirigentes del tema, donde estoy todavía en el tema de Vargas Torre solamente por un tema de la categoría, de la 16, pero no estoy pensando en el equipo de primera. Con mi cuerpo técnico hemos tomado una decisión de pensar las cosas, de analizarlas. No hemos tomado una decisión, estamos tomándome el tiempo. Por eso no pude tocar un tema hoy yo de Vargas Torre en el equipo de primera. Más que se traje en formativa, yo tengo un compromiso con Mario y con Patricio en el tema de formativa, pero no es algo que diga que hoy tengo la obligación. No, estoy porque tengo un compromiso. Ellos me han... Hay un cariño mutuo, un afecto mutuo entre la gente de Vargas Torre y todo lo que hacen parte de mi cuerpo técnico. Pero hoy en el equipo de primera no tocaré el tema porque no estoy pensando en el equipo de primera. Ok, y todavía hay mucho tiempo para pensarlo, ¿no? Exacto, hay mucho tiempo para pensarlo, hay mucho tiempo para analizar muchas cosas en los tres años que hemos estado, donde creemos nosotros que tiene que llegar otra persona a Vargas Torre, que tiene que haber otra gente que pueda hacerse responsable a Vargas Torre, que sí lo hay en el medio, sí lo hay. Tenemos muchos profesionales que son capaces, que necesitan solo la oportunidad. Muchas gracias, Luis. Suerte en este torneo, ¿no? Muchas gracias, maestro. Dios nos bendiga todo. Ok, ha sido Luis Tenorio, disputado futbolista ahora en la parte técnica, también colaborando en este importante torneo que se realiza en la cancha de la Fundación Amiga.